Banda al parecer es un mal momento para ser revendedor en Japón Y es que hace unos días dimos la noticia de que iba a salir el nuevo Playstation 5 Pro Y el Playstation 5 Pro edición 30 de aniversario Y pues bueno, en Japón se pusieron muy creativos para evitar que los revendedores hagan su magia ¿Y cómo es esto posible? Pues prácticamente para que tú puedas comprar o puedas obtener una de estas consolas Vaya, tienes que mostrar que has sido jugador o has jugado Playstation antes Y bueno, aquí viene lo interesante, ¿cómo es que lo hacen? Según lo que se tiene informado es que con el tema del Playstation 5 Pro y el 30 aniversario Pues lo que te piden es que al menos tengas registrado un inicio de sesión desde el 2014 al 2024 Que es prácticamente cuando está saliendo el Playstation 5 Y pues una vez demostrado que si eres una persona que juega, que consume Playstation Se te puede vender la consola Hay muchos revendedores que simplemente compran las consolas pues para revenderlas Van a la tienda, lo piden, lo compran, lo pagan, lo revenden a un precio excesivo Y pues así es como generan estas ganancias En este caso, lo que están evitando en estas tiendas Pues es que prácticamente esas personas que tienen un nulo conocimiento de videojuegos, de consolas Pues hagan su magia comprando y revendiendo a precios exorbitantes Y a ver, desde el punto de vista de un consumidor es algo muy bueno Porque muchas veces nosotros como consumidores de algo que queremos A veces lo encontramos más caros Nos ha pasado o me ha pasado a mí por ejemplo con los Hot Wheels A mí me gustan los Hot Wheels y casi siempre los revendedores son señores cuarentones Que ni siquiera saben de Hot Wheels Pero bueno, ya los están revendiendo ¿Por qué? Porque van y acaparan Entonces al menos así Sony pues está probando que Si tú quieres tener algo que de verdad te apasiona Pues debes de estar comprometido banda Debes de tener ahí tus 30 horas bien implementadas en tu Playstation O en tu cuenta de Playstation en este caso Y bueno, estas son varias formas de evitar a los revendedores No hace mucho también salió la noticia Vaya que en el Eras Tour, en el concierto de Taylor Swift Pues prácticamente te tenías que registrar en una página de fans Para estar en la fila virtual Y sorprendentemente mucha gente pues encontró boletos Porque meramente te tenías que registrar Y con suerte chance ya alcanzabas Pero sorprendentemente no había revendedores de estos boletos En este evento si no había revendedores Entonces es una forma también muy creativa Y muy buena para evitar a los revendedores Y pues no sé, tal vez en plataformas sea un poquito más fácil conseguirlas Pero bueno, estamos hablando de Japón Que es pues prácticamente el mayor consumidor de videojuegos Y pues nada, es algo muy creativo ¿Tú qué opinas?